No, aquí muero. ¡Muero! ¡Muero por el equipo! Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal. El día de hoy estamos en un jueguito nuevo para el canal. Bastante chulo y bastante divertido que se llama World of Tanks. O sea, el mundo de caramelo. No, no, espera. ¡El mundo de los tanques! Y ya estamos por aquí y ahorita está el evento de Holiday Up 2023. Que va a estar hasta el 9 de enero, así es que tienen que aprovechar porque hay un montón de cosas chulos por hacer aquí. Y ya saben, como siempre les voy a dejar el enlace en la descripción y también el comentario fijado para que vayan a jugarlo. ¡Está gratis! Y además si usan ese enlace que les voy a dejar, con un código secreto van a obtener algunos premiesotes. Como un tanque Excelsior, 250 mil créditos y 7 días de acceso al modo Premium. Además de 3 tanques en renta. El Tiger 131, el Crumble B y el T-3485M. El código secreto es tan manía. Recuerden que esto solamente es para usuarios nuevos que usen el enlace que les voy a dejar en la descripción y el comentario fijado. Pero bueno, basta de tanta charla y ahora sí. ¡Vamos al ataque! Como pueden ver, es un campo bastante amplio. Ya vieron los gráficos. Dios de mi vida. Este paso está mejor que el que tengo en mi jardín. Hay que eliminar a los tanques enemigos. Híjole, es que... Este juego me llegó un poco de nostalgia porque yo cuando estaba más pequeño jugaba a uno que era de tanques. Nada más que no se veían así de chulos y realistas. Voy a ir con mi compañero porque parece que mi compañero sabe jugar más que yo. Ok, ya vieron por ahí a un tanque. A ver si podemos llegarle de alguna manera. Ok, él también ya me vio. Aquí le damos por ahí. Le bajamos un poquillo. Le damos otra vez. Perfecto. Golpe crítico, ¿eh? Ay, pasaron unos pajaritos. Ay, 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 pero ya vienen otros. Oh, 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 oh. A ver, no están mis otros compañeros. Aunque están lejitos, creo que sí le podemos dar. Es al que le estábamos dando, ¿no? Mira, sí le estamos dando. Creo que por acá. Ahí está, perfecto. No, 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 no. Ya me vio. Ahora, ese está uno, ¿eh? Ese está uno. ¡Uy! Está nada, está nada. ¡Perfectísimo! Oh, nos robamos esa baja. Voy a ayudar al compañero acá. Vamos a meterle presión a este. Vamos a meterle presión a este. Vamos, 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 vamos. Aquí me protejo con el tanque, el cadáver del tanque enemigo. Le estamos dando bien, ¿eh? Uy, tómalo, papá. Medio, medio. Pero le acabo de dar yo también. Uy, le acaban de meter una buena, ¿eh? Se quiere retirar, pero no va a poder. Nos damos una última. Uy, no tiene a dónde huir. Está contra las cuerdas. Y aquí le damos el último. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí está la base enemiga. Pero no logro ver a nadie. Bueno, voy a su base. Creo que no veo ningún tanque hasta ahí al fondo. ¡Ah, ya había uno! ¡Ya había uno! ¡Ya había uno! Ok. Creo que le vamos a dar por ahí. ¡Eso! Le metimos una. Uy, nos movemos. Cuidado. Ok, se fue atrás de la piedra. Pero mientras, yo empiezo a capturar su base. Si no se apuran, les damos en la torre. Bueno, en la base. No, aquí no hay ninguna torre. ¡Ya viene uno! ¡Ya viene uno! ¡Oh, demonios! ¡Oh, rayos! ¡Dale! ¡Dacito, tacito! ¡Zig-zak, zig-zak! Aquí no puedo hacer zig-zak. Necesito ayuda. No, necesito ayuda. Necesito ayuda, compañeros. Por favor. No, no puedo hacer nada. ¡Rayos! Por acá me puedo esconder. Por acá me puedo esconder bien. ¡Vamos, tacito! ¡Metele el turbo! ¡No! Aquí muero. ¡Muero! ¡Muero por el equipo! Ok, vamos ahora más protegidos con los compañeros. Porque ahora somos un tanquecito muy chiquito. Y es que aquí hay más de 500 tanques o algo así. Es una barbaridad. Es que mira, hay cada tanque que está súper chulo. Me voy a esconder en el arbusto. ¿Ven? Ahora soy un arbusto. Nadie me ve. ¡Oh, oh, oh! Acabamos de divisar a uno. ¡Uh! Mira nada más. A toda la chollita. No sé si ya me vio o no me vio. Aquí le metemos. ¡Uh! Y ya va llegando su compañero, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Viene para acá, ¿eh? Viene para acá. Aquí le metemos. ¡Perfectísimo! ¡78! ¡Uy, muertísimo! ¡Buena, compañeros! ¿Y al otro también lo derrotaron? Está por allá, ¿verdad? No lo encuentro. ¿Se habrá ido? Oh, me vieron. Ellos me vieron. ¡Ah, está atrás de mí! ¡Está atrás de mí! A ver, aquí con cuidadito. Poco a poco. ¡Uy! Le metimos un 25. ¡No! ¡Sí! ¡Lo daño, lo daño! ¡Perfectísimo! ¡Uy! ¡Gracias, compañero! ¡Llegó a mi rescate! No debería... Oh, capturando base aliada, dicen. ¡Oh, hay que ir a la base! Está tratando de aplicar la dedacito. Pero, no, se lo están... Se lo están... Dando. De botana, mira. Está demasiado lejos. Ok. No lo destruí yo. Capturando base enemiga. Ok. Ok. Si están capturando la base enemiga, seguramente van a ir para donde están ellos. Entonces, vamos a ver si podemos llegarles por acá. ¡No! ¡Ya me río! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Uy! ¡Rayos! Estoy yo en la peor posición. Todos están aquí. Vamos a capturar la base enemiga. ¡Corre, Dacito! ¡Corre! ¡Corre un poco más rápido, Dacito! Pues vamos a ganar por capturar base enemiga, ¿eh? ¡No se mueven! ¡Mira! Igual y son noobs como yo. Allá viene uno. Ya viene uno. Igual y a este sí le puedo dar. Sí que le puedo... ¡No! Aquí no le puedo dar. ¡Muévete! Por acá. Perforamos blindaje. Le dimos uno más. Aquí. Tal que así. ¡Uy! Ahí fallé. ¡Enfrentamiento! ¡Enfrentamiento de noobs! ¡Victoria! Vámonos con la siguiente. Y ahora traemos... Mira nada más. ¡Qué tremendo monstruo aquí! Está bastante chulo. Se llama sahariano. Y aquí mis compañeros se están dando de topes. Vamos a acercarnos un poquito. ¿Viene Solapas? ¿Viene de la Solapas? Creo que sí, ¿verdad? ¿Será que le podemos dar a ese? Le dimos un pequeño toquecito. Arribita de la colina. Aquí le damos... ¡Ah! Es otro sahariano, creo. Como el que tengo. Perfecto. Le estamos dando bien. El compañero va ahí. A tope. Como que le está valiendo cacahuate. A ver si le podemos ayudar algo. Ah. Híjole. No te... No te me travieses. Vamos, vamos, vamos. Está nada, está nada, está nada. Está nada. ¡Uno más, uno más! ¡Uy! Dale compañero, pero tú también dale. Perfectísimo. Aquí se trata de irse protegiendo. Aquí le están dando en la macarena a este. Mira. Ahí sí le puedo ayudar a mi compañero. Perfecto. 94. Madre santa. No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡100! ¡Uno más y ya! ¡Uno más y ya! ¡Uy! Perfecto. Aquí le damos a este. ¡Uy! Le metimos un buen sopapo ahí, ¿eh? Vamos a intentar darle otro. Mira. Se están alejando, se están alejando. Si les puedo dar. No. Me la rebotaron. Uno más. 56. Se está quedando quieto. ¿Quiere morir? Ay, no. Ahí sí me dio. Uno más, uno más. No. Él sí me dio, él sí me dio. Perfecto. Uno menos. Sí, señor. Aquí hay otro. Ok. Sí le puedo dar, sí le puedo dar. Ok. Uno más, uno más, uno más. Venga ya, venga ya. ¿Cuántos quedan? Quedan tres. Uy, me estoy emocionando. Tranquilo, Dacito. Tranquilo, Dacito. Allá hay un enfrentamiento. Mira, se están dando. Se están dando de catorrazos. Ahora no veo al otro. Quedan dos, pero no los veo. Igual están salvaguardando la base, ¿verdad? Ah, ya los vieron. Están ahí atrás. Están ahí atrás. Empezaron a capturar su base. Ok. A ver si los pueden marcar. Se están escondiendo, ¿eh? Los camijos. Se están escondiendo aquí en las montañas de acá atrás. Pero les quedan 30 segundos. Tienen que salir sí o sí. Voy a intentar subir por acá, pero dudo mucho poder llegar. Base capturada. Ganamos. ¡Wow! Esta partida estuvo buenísima. Muy bien. Nueva partidita en otro mapa. Es que miren esto. Admiren estos mapas. Paso. Están increíbles. Ok. ¿Para dónde van los compañeros? Que no me quiero ir solo. Yo creo que nos vamos con estos. Ya que vamos por acá. Híjole, rompí algo. Perdón. Disculpen. Es mi primer día. A ver, aquí vamos con los compañeros. Ay, Dios mío. Estoy rompiendo todo. Detectados por allá. ¿Hay alguno al que le pueda dar? Creo que no. Ah, vienen todos. Vienen todos para acá. Vienen todos para acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, 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 vale. Nos enfrentamos por acá. Nos enfrentamos por acá. Aquí ya vienen, ya vienen, ya vienen. No le di. Uy, ese, mira. Está nada de morir. Ay. Uh. Me robé la baja. La mera Netflix. Que hay uno, que hay uno, que hay uno. Vale. Vamos. Bien. Perfecto. Viene por mí, ¿eh? Viene por mí, el canijo. Ay, Dios mío. Pelea, pelea, pelea. Uy, cúbrete, Dacito. Cúbrete. Vamos, 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 vamos. Sí se puede. Ay. Golpe crítico. Falló, falló. Falló el de él. Fallé yo. No te vayas, no te vayas, amigo. Amigo. Uno más, uno más. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok. Uy, la que le acaban de meter a este. Uy, zambombazo, zambombazo. Rodeamos. Está atrás de esa casa. Con cuidadito, con cuidadito. Uy, blindaje skip. No ha alcanzado. Me está dando, me está dando. Pero lo estamos acorlando, lo estamos acorlando. Es el único que queda. Mira, ahí está el compañero. Vamos por atrás. Venga, 109. Remátalo, remátalo. Se le escapó, se le escapó. Uy, buena. Buena, compañeros. Y ahora hay que ir por los tres que nos faltan, que seguramente están ahí, por donde están nuestros compañeros. Me voy a lanzar a la base enemiga. Espero que ya no haya nadie por acá. En teoría no debería haber nadie, ¿no? Si están de ese lado. Vale, 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 vale. Vamos a llevarles por la retaguardia. Ay, Dios mío. Es que no puedo dejar de admirar el mapa tan increíble que es esto. Ok, están dos ahí. No veo a nadie más. Están los tres ahí. Vamos a meterles presión de este lado. Debería ir a ayudarles. Sí, sí, sí. Vamos a ganar esto a la buena. Tengo visión. Vamos. Blindaje perforado. Buena. Perfecto. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahí está uno. Ahí está uno. Vamos. Paso, qué emocionante. Ala, no había visto el cielo. Todos los, todos los, este, sepelins allá arriba. Wow. Se siente súper épico. Dios de mi vida. Ya la cajetié. O igual y no la cajetié. Vamos, vamos. Le logramos meter una. El otro. Ok. Va a huir, va a huir. Aquí vamos a ayudarle al compañero. Vamos, compañero. Yo te ayudo. Me robo la baja. Le podemos dar. Se está escondiendo. Vale, hay que seguirlo. Es el último que queda. Vaya, madre santa. Válgame la macarena. Estoy rompiendo todo de la emoción. Está aquí, está aquí, está aquí. Vamos a llegarle con todo. No se da cuenta. No se da color. ¡Buena! Primera vez que nos llevamos una victoria derrotando a todo el equipo enemigo. ¡Wow! De verdad que este juego está increíblemente divertido. Y ya se lo saben, utilizando el enlace para poder jugar este juego, se van a llevar una de premios bastante chulos. Y bueno, tienen que hacerlo ahora porque justamente estamos en este super evento de Holiday Ops. Hay un montón de misiones que puedes hacer ahorita en esta temporada que están bastante chulas. Para empezar, tenemos nuestro árbol de Navidad y así tenemos unas zonas por acá que tenemos que ir a recoger cosas. Y aquí tenemos nuestro árbol de Navidad, que está chulísimo además. Y lo podemos ir mejorando con algunas cosillas que nos dan por aquí, obteniendo los recursos. A ver, le voy a poner ese gatito de acá. ¿Lo puedo ver aquí? ¡Mira! ¡Está hermoso! Recuerda que está disponible en PC, en consolas y en móviles. Así es que si no lo conocían, ya tienen un nuevo juego gratis y además con regalos para poder jugarlos en estas fechas. Espero que se hayan divertido, muchas gracias por ver el video hasta el final y como siempre, nos vemos hasta la próxima.